Bajo la fachada de venta de aceite de oliva, narcotraficantes de distintos carteles lavaron más de 28 millones de dólares. La policía ha detenido a siete integrantes de la banda, tres peruanos, tres colombianos y un venezolano. Ellos fueron arrestados por su vinculación con una banda internacional de narcotráfico que realizaba millonarias transferencias de dinero en el mundo. No, 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 no. Y solo a través de una cuenta bancaria. Esta es la lista de los millones de dólares de origen ilícito que se lavaron según la segunda fiscalía especializada de lavado de activos. Por ahora son siete los detenidos, tres peruanos, tres colombianos y un venezolano. Bien, ¿por qué lo han detenido? No sé, ¿ahora me van a decir? El operativo se realizó este jueves en Surco, La Molina, San Martín de Porres y Breña Para la Fiscalía, el venezolano Miguel Gerardo La Rosa Quevedo sería el promotor de esta organización criminal Este sujeto tenía el dominio y control de las operaciones financieras de diferentes cárteles de la droga Otro personaje clave es Rosalba Benítez Nieto, quien tomaba decisiones sobre las inversiones de esta organización criminal El jefe de la banda de lavadores es un sujeto al que apodan Piedra y que opera desde Colombia La información de esta investigación provino de la agencia DEA Perú Los detenidos serán investigados durante 15 días, el caso está a cargo de la policía y fiscalía de lavado de activos Los detenidos serán investigados durante 15 días, los detenidos serán investigados en la agencia de lavado de activos